Juro, puro Gabilán Pollero con Simón Baltierrez Gabilán Pollero de Adveras, échale Me llevo hoy el Gabilán Pollero La polleta que más quiero Que me sirvan otra copa que el dinero Y mi polla yo me muero Te llevo mi polla Gabilán Pollero La polleta que más quiero Que me sirvan otra copa que el dinero Y mi polla yo me muero Gabilán, Gabilán, Gabilán Me llevas a mi polla Gabilán Y tu vuelve mi polla para acá Yo te voy a un polla dinero Gabilán, Gabilán, Gabilán Te llevas a mi polla Gabilán Y tu vuelve mi polla para acá Yo te voy a un polla gallinero Se llevo mi polla Gabilán Pollero La polleta que más quiero Que me sirvan otra copa que me sirvan otra copa que el dinero Y tu vuelve mi polla para acá Yo te voy a un polla gallinero Y ahora Y ahora qué Oh, rabalenguas Rabalenguas Al estilo de la mujer ¿Y ahí, ahí, ahí? Y ahí, ahí, cómo es eso? Seguimos, me llamo a la vida, pero aquí está porque es marocchi Y me vacilo, la vacuna era un canti Y me llamo yo, pero aquí está porque es marocchi Y me vacilo, la vacuna era un canti Y me llamo yo, pero aquí está porque es marocchi Y me llamo yo, pero aquí está porque es marocchi Y me llamo yo, pero aquí está porque es marocchi Nada comprare, estare, al chisario, dice le Juanito, el pobreza judío, uno guerrero, uno de los pies. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501